Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Les cuento que el día de hoy fui a una junta, fui a una junta escolar de mi hija, Jimena, y pues desde las cuatro y media ando levantada, echando lonche, alistándola, para que se vaya a la escuela, el lonche, el desayuno, todo. Y pues no había comido nada y ahorita llegué por unos taquitos. Son unos taquitos de a vapor, aquí están, y es lo que voy a almorzar, ya tengo mucha hambre, vengo llegando y pues llegué a comprarlos para almorzar. Miren, aquí están, vienen envueltos en este papel. Aquí donde vivo estos tacos son típicos, en cualquier esquina van a encontrar taquitos, son taquitos mañaneros, yo los pedí de chicharrón. Y estos son, estos son los taquitos de a vapor, estos los pedí de chicharrón. Estos todos son de chicharrón. Y es lo que me voy a almorzar, porque ya tengo mucha hambre, desde las cuatro y media quedando despierta, hasta ahorita. Voy a almorzar y ya van a ser las doce del mediodía. Entonces me voy a comer los taquitos y trae salsa, trae, bueno, trae repollo, trae salsa roja y trae, trae salsita verde. Y a mí me gustan con limón, pero no trae, entonces déjenme voy por un limón. Voy a espérame tantito. Bueno chicos, ya llegué por el limón, ya lo partí, le quité la semillita y también traje sal, porque pues también les pongo salecita. Y este es el repollo. Nada más quedan bien poquitos, a mí me gustan los tacos con mucho repollo, así muchísimo. Y, este, pero pues nada más me dieron uno y se me olvidó decirle que me diera otra bolsita. Pero pues ya ni modo. Bueno. Y este, a mí me gusta más esta salsa, está más picosita. Súper picosa. Voy a agarrar una servilleta para limpiarme, porque miren, me manché de salsa. Bueno, entonces, pues aquí está el taquito de chicharrón, le voy a poner repollo, ay. A ver, espérenme. Le voy a poner repollo. Así. Y luego le voy a poner salsa. O sea, nada más que... Me da miedo que salte y todas me embarré. Pues sí pica poquito. Bueno, ya le puse la salsa, repollo. Ahora le voy a poner limón. Limoncito. Y le voy a poner sal. Así poquita. Y pues así queda el taquito. Tengo bastante hambre, se los juro. Y este es el taquito. Mmm. Mmm. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Están muy ricos Y la salsa picosita Ahorita voy a probar esta Verde a ver que tal está Cafecito Mmm Me enchilo más con Pues con la salsa Y tomando café caliente Super super calientísimo Bueno chicos, yo voy a seguir comiendo Mis taquitos Seguir almorzando Y eso es todo, nos vemos en un próximo videito Bye, 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 bye